Bien, pues en primer lugar os doy la bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a este decimoquinto seminario de Derecho Cooperativo que muchos de vosotros, como por ejemplo Germán y Carmen, yo creo que habéis sido unos habituales, yo creo que casi todos los seminarios cuando hemos hablado de temas energéticos habéis estado. Lo hacíamos de modo presencial antes de la pandemia, después de la pandemia ya nos hemos acostumbrado a trabajar a través de la red. Creo que es más fácil, es más accesible, aunque a veces se pierde un poquito de humanidad, pero es más cómodo sobre todo en las fechas en las que estamos porque ya evitamos desplazamientos innecesarios. Sabéis que este seminario lo inició Gemma Fajardo, que es profesora de Derecho Mercantil y es investigadora también de Udescop. Se fue a la política estos dos últimos años, ahora se vuelve a reincorporar con el cambio de gobierno que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y ya a partir de septiembre ya la tendremos entre nosotros. Me había dicho que haría todo lo posible por conectarse hoy, me hubiese gustado que hubiese estado tan bien, pero está acabando, acabando, acabando gestión, acabando informes y lo debe tener un poquito complicado. Pero bueno, le pasaremos luego el vídeo para que nos escuche y que sepa lo agradecidos que estamos por haber llegado a estas 15 edición del Seminario de Derecho Cooperativo, que no es poca cosa. Bien, ¿por qué? El porqué de este seminario estaba claro. Siempre habitualmente hacemos un seminario, son dos seminarios, uno que es de energía y el otro que suele ser de vivienda, que también está vinculado a otro convenio que tenemos en marcha y que desarrollamos entre FECOBI, la Consejería de Vivienda y UDESCOP. En esta ocasión, este seminario está financiado por la Consejería de Economía, Sectores Productivos, Trabajo y Empleo. Se me ha ido el nombre completo porque siempre acabo despistándome. Está financiado por la Consejería de Economía, por la Dirección General de Cooperativismo y Emprendimiento y además participamos varios investigadores del grupo PowerCop, que es un proyecto de investigación que nos ha concedido el Ministerio precisamente para analizar la pobreza energética y la transición energética, es decir, la pobreza energética y la transición clave para la eliminación de la pobreza energética en la que participan investigadores de aquí de la Universidad de Valencia, de diferentes áreas. Tenemos también investigadores de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Coimbra y de ISCAP en Oporto y aquí hoy mismo tenemos a Deolinda como representante de ISCAP en Oporto y a Elisabeth Gotalef-Pons, que también os presentará a vosotros en la mesa redonda. Como Víctor Meseguer era el que abría el cartel de hoy, pero bueno, pues circunstancias de agenda, le han convocado a una reunión a las cuatro y media y me ha indicado que a las cinco y media se conectará. Bien, como os decía, en primer lugar habrá Carmen Redondo y Germán Beltrán y luego a continuación Joaquín Más y Fernando. Yo me he incorporado ahí, pero si hace, si me da tiempo, sí que me gustaría comentar algunas cosas de las alegaciones que ha formulado Greenpeace. Greenpeace no ha podido venir, la persona que tenía que venir ha excusado por temas de conciliación familiar y entonces, bueno, he incorporado ahí una línea y a ver si brevemente en tres minutos yo puedo añadir o puedo comentaros cuáles son las, algunos temas que sí que me han llamado la atención y que me gustaría que ojalá se pudieran incorporar al Real Decreto, que vamos a ver si sigue adelante. Bien, como os decía, además, la jornada está, bueno, se organiza desde Yudescop. El comité científico lo integran Gemma Fajardo, Jesús Olavarría, Manuel Alegre, Federico López Mora y Carmen Blasco. Como Secretaría Técnica tenemos a Ana Martínez y a Daniel Audivez y ya en esta ocasión he coordinado yo este seminario. Como veis, la idea fundamental, vamos a ver si vuelvo yo a donde estaba, vale, aquí, la idea fundamental es desarrollar y ver esas luces y sombras de las comunidades energéticas. El año pasado ya estuvimos precisamente hablando de las comunidades energéticas, cuáles eran las peculiaridades, cuáles eran los elementos. Yo recuerdo que incluso con Carmen nos enzarzamos en una pequeña discusión sobre el concepto de persona jurídica o no persona jurídica para las comunidades energéticas. Yo sigo trabajando en ello, Carmen, no creas que lo he dejado del todo. Tengo algunas ideas que tengo que poner sobre papel para justificar mis razonamientos. Pero bueno, a veces me falta tiempo. Y claro, este año era necesario desarrollar y revisar, ver por qué y cómo se han implementado las directivas de la Unión Europea, tanto la de 2018 como la de 2019, y cuáles son las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico. Ver cuáles son las peculiaridades y ver en qué creemos que, bueno, de qué defectos, cuáles son los efectos positivos, es decir, hasta dónde llega, cuáles son las ventajas de estas comunidades energéticas con las fórmulas que se han desarrollado o que pretenden desarrollar a través del proyecto de Real Decreto y lo que realmente me interesa, cuáles son las sombras y cuáles son los aspectos más oscuros que yo creo que requieren de modificación. Pues ya sin más, me voy a callar y le doy paso a Elizabeth para que presente a los primeros ponentes, a Carmen y a Germán, y luego ya seguimos. Muy bien, gracias María José. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí volver a participar, esta vez como moderadora, en la 15 edición de este seminario de Derecho Cooperativo de la Economía Social, que trata sobre el tema de comunidades energéticas que, como bien ha dicho María José, el año pasado también abordamos. Y este año, por fin, tenemos este proyecto de Real Decreto y por fin podemos analizar este texto jurídico y ver, pues, eso, el alcance de nuestras consideraciones críticas. Quiero solicitar que aquí, en la región particular, a Elizabeth Cobb y a ti por la oportunidad del tema, de tratar este tema precisamente ahora que es un momento clave en esa transposición de las directivas. Me corresponde a mí presentarles la primera parte de esta universidad redonda. En concreto, van a participar en primer lugar Carmen Redondo, de Paco y Germán Beltrán, que es director de la Federación Valenciana de Cooperativas y Lógicas de la Comunidad Valenciana. Bien, les presento brevemente a Carmen Redondo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, máster en Unión Europea por la Universidad de Alcalá. Ha usado un posgrado en Protección de los Derechos de los Consumidores por la Universidad de Valencia. Tiene más de 15 años de experiencia profesional. Asume la dirección de las Relaciones Institucionales en ISPACOP, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios y del Área de Consumo, dirigiendo proyectos y programas sobre electricidad, eficiencia energética y consumidores vulnerables. Desde 2009 es vocal el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, siendo representante institucional en órganos consultivos y de representación en consumo. Desde 2013 es consejera en el Consejo Consultivo de Electricidad de la CENOMC y en representación de los consumidores domésticos. Desde 2010 es vocal en el Consejo de Desarrollo Sostenible, representando los intereses sociales de las personas consumidoras. Ha sido experta en representación de consumidores españoles en los grupos de trabajo sobre consumo y energía de la Comisión Europea. Me quedaba únicamente decir que es miembro del grupo de trabajo sobre política de sostenibilidad en EUROCO. Voy a presentar seguidamente a Germán Beltrán y luego ya les dejo intervenir a los dos. Él es, como he dicho, secretario técnico de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana. Proviene de una histórica cooperativa que es la Eléctrica de Meliana. Es licenciado en Derecho, abogado, ejerciente y ha participado y participa habitualmente en los seminarios y en los encuentros que organiza Udescope, especialmente en el tema de la energía. Bien, yo sin más, mi papel como moderadora termina aquí. Luego supongo que tendremos una oportunidad para intercambiar dudas o opiniones y ya les doy paso a los ponentes. Gracias. Vale, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Udescope por habernos invitado a participar a SPACOP y contar con nosotros en esta intervención, sobre todo para abordar el tema de las comunidades energéticas. Voy a compartir una presentación, a ver si lo hago bien. Un segundito. Compartir. No sé si la veis. Perfecto. Vale. Ahí está. Bueno, pues quería comentar. A ver, nosotros somos, SPACOP es la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. Nos conocéis perfectamente nuestra trayectoria como organización representativa de las cooperativas de consumo a nivel nacional, pero en este caso queremos poner el foco sobre todo en las cooperativas de consumo eléctricas como comunidades energéticas. Venimos de una gran tradición histórica de las cooperativas de consumo y hemos visto que este aspecto de las comunidades energéticas presta atención especial, sobre todo de cara a la creación de las comunidades energéticas por parte de las cooperativas de consumo, en este caso de electricidad. Hay un interés sobre todo en la promoción de las energías renovables en los entornos locales donde están desarrolladas las cooperativas y también vemos más adelante que van a compartir muchas de las características y de los principios que se establecen las figuras a nivel de la normativa europea de las comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables. ISPACOP lleva trabajando sobre todo en estos temas, pues sobre todo la puesta en marcha de estas comunidades energéticas a través del fomento, sobre todo la figura de las cooperativas de consumo, en la difusión de estas figuras y también en análisis regulatorios del real decreto, sobre todo que tenemos encima de la mesa. Os presento aquí dos informes que el año pasado o hace dos años cuando participamos en este seminario presentamos el informe inicial que permitía una adaptación estatutaria de las cooperativas de consumo para ser estas comunidades energéticas y recientemente hemos hecho una guía práctica pues para mostrar cómo estas cooperativas de consumo eléctricas pueden adoptarse para crear pues esas comunidades energéticas dentro del entorno local, qué pasos deberían seguir para esta transformación y cómo ver modelos prácticos de acompañamiento para adaptación. Tened en cuenta que esta guía estaba elaborada con anterioridad al real decreto que bueno que tenemos encima de la mesa por parte de todos. Bueno, lo tenéis en nuestra página web, o sea que podéis acceder un poco a todas las partes de esta guía. En cuanto al análisis de este proyecto de las comunidades energéticas, bueno pues para nosotros nos sorprendió sobre todo el carácter de urgencia y los plazos para la tramitación, sobre todo los trámites de audiencia que se presentaron, dado que estábamos fuera sobre todo la transposición de esas directivas, bueno que se transpuso en el caso de la figura de las comunidades de energías renovables, parte de las directivas, pero en el caso de la directiva de comunidades ciudadanas de energía pues estábamos fuera, entonces sorprendía la urgencia en estos plazos de transposición. También queremos destacar pues esa falta de ambición a la hora de desarrollar ese articulado de las distintas figuras para alcanzar pues bueno pues un sistema energético más democratizado. Hemos visto y analizado en detalle todo el texto y vemos que hay una transposición casi literal de las directivas. Transponer las directivas no significa copiar la literalidad de las directivas o de las normativas europeas, sino que hay que adaptarlas, adecuarlas a nuestro ordenamiento jurídico español y eso es lo que hemos visto que falta en este real decreto y esto dificulta mucho la interpretación y la adecuación a las distintas casuísticas que se pueden ver en nuestro ordenamiento jurídico. Y también en muchos aspectos vemos que hay un escaso desarrollo normativo, hay declaraciones muy generales, sobre todo se utilizan términos muy imprecisos, hablamos de autonomía, de control efectivo, todo esto que la transposición debería detallarse mucho más o hacer una legislación mucho más clara y concisa pues vemos que no se contemplan o incluso los instrumentos pues para hacer efectivos esos derechos que tienen los socios o los miembros, hablamos del artículo 11, bueno pues no se determinan claramente pues eso, las garantías de acceso a mercados, el trato no discriminatorio, qué procedimientos y tasas se tienen que tener, en fin, es una imprecisión muy general. Aspectos positivos que hemos visto, bueno pues que el ámbito de actuación sobre todo de las comunidades ciudadanas de energía abarca toda la actuación del ámbito de actividad del sector, o sea que para nosotros eso es importante, es un aspecto positivo, vuelvo a recalcar que las entidades jurídicas deben ser con personalidad jurídica propia tanto en ambas figuras, en las comunidades ciudadanas de energía como comunidades de energías renovables y aquí volvemos un poco como comentaba anteriormente María José, pues bueno se excluyen aquellas entidades sin personalidad jurídica propia y a la hora de la transposición pues vemos que quedan fuera digamos esas comunidades de vecinos, comunidades de bienes. La participación, bueno pues a la hora de la transposición debe ser abierta y voluntaria tanto de los socios como de los miembros y vemos que deben ser pues eso, entidades con personalidad jurídica propia que pueda admitir como socia a cualquier tipo de persona física o jurídica siempre que se cumplan los requisitos legales y estatutarios que son propios, ¿no? Entonces vemos aquí, bueno he mencionado en el caso de las comunidades de energías renovables que debería eliminarse pues ese pequeño párrafo que nosotros mencionamos ahí, que bueno que establece ya unos límites, ¿no? Cuyos efectivos y límites financieros no sean superiores a los establecidos para las pymes. Para nosotros es fundamental la figura de la cooperativa, ¿no? Y consideramos que es la forma jurídica más idónea para la constitución o para la creación de esas comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energía renovables. Ya en los considerandos de las propias directivas ya mencionaban pues eso, la identificación como a la ciudadanía o esos agentes locales que deben ser reconocidos y protegidos, ¿no? Y la posibilidad pues eso de elegir cualquier forma de entidad para ser una comunidad de energía renovable. Entonces para nosotros, y lo ponemos así de manifiesto en las alegaciones que hemos presentado a este proyecto de Real Decreto, pues que tanto la comunidad de energía renovables como la comunidad de ciudadanos de GEA adopten fundamentalmente la forma jurídica de la cooperativa, siempre y cuando se cumplan esos requisitos que son establecidos, que sean compatibles. ¿Y por qué? Porque para nosotros es la forma más idónea para desarrollar pues todas las relaciones que hay, tanto internas como externas de la cooperativa, las acciones, las actividades que puedan desarrollar las comunidades energéticas y porque también se está dotando de derechos y obligaciones a las personas socias que son necesarias sobre todo para la existencia o para la creación de estas comunidades energéticas. Nosotros, la forma jurídica de las cooperativas para nosotros es idónea porque impulsan el proceso de transición, vienen trabajando desde hace muchos años, apuestan por esa energía más segura, asequible, sostenible y respetuosa con el entorno, ¿no? Promueven ese derecho de acceso universal a la energía a todas las personas consumidoras, trabajan en la formación y educación de los socios o de las personas consumidoras para crear esa cultura energética, ¿no? Contribuyen a luchar contra el cambio climático y prestan ese asesoramiento personalizado sobre todas estas personas y también fomentan, bueno, pues las energías renovables desde su ámbito local. Por lo tanto, nosotros seguimos incidiendo que esta es la figura más idónea para crear las comunidades energéticas. Aquí en los artículos siguientes, bueno, pues se determina que sus estatutos de estas comunidades deberán cumplir con lo exigido en la normativa de aplicación a la forma jurídica que corresponda y recogerán esos principios y requisitos regulados en la norma. Pues bueno, hay una contradicción en este sentido porque en el caso de las cooperativas ya no es necesario explicar el cumplimiento de estos requisitos porque estos requisitos son consustanciales a la forma jurídica que tienen las cooperativas, ¿no? Son sociedades personalistas y están en su misma naturaleza. Entonces, para nosotros no es necesario a la hora del texto que estén obligadas a recoger estas menciones en sus propios estatutos porque parten de la base de esta persona, de esta forma jurídica de la cooperativa. Como decía, las cooperativas de consumo energéticas pues son entidades jurídicas con personalidad jurídica propia de tipo cooperativo. Su objeto social es la comercialización de productos energéticos y sobre todo productos o servicios relacionados con actividades directas y directamente relacionadas con dichas operaciones. Tienen una participación voluntaria de los socios, como establece las directivas para la creación de estas figuras. Tienen autonomía de la cooperativa como entidad jurídica y los socios de la cooperativa pues está abierta a todas las personas físicas o jurídicas pues que tengan ese carácter de consumidores, ¿no? Y sobre todo que se encuentren conectados a la redistribución de titularidad directa o indirecta a la cooperativa y que comprometan a cumplir pues con los principios y con los estatutos propiamente dichos. Y limitación geográfica, bueno, pues se limitarían a esa localidad o comunidad autónoma. Y lo mismo la actividad. Vemos en el caso de la participación abierta otros aspectos de la regulación que establece este Real Decreto, pues bueno, vemos que ambas figuras pues deben de estar basadas en esa participación abierta a cualquier persona física o jurídica. Y aquí se establece que no se impongan límites o condiciones injustificadas o discriminatorias, ¿no? Que además deberán estar establecidos en sus estatutos sociales. Pues igualmente aquí vemos que la legislación cooperativa ya fija esas condiciones cuando pueden ser injustificadas o discriminatorias y no es necesario que para nosotros en el sector pues estén establecidos en esos estatutos sociales de las propias formas cooperativas. Un aspecto que queremos destacar o que hemos destacado en las alegaciones es promover la democratización energética abierta a todas las entidades. Pero ojo, hemos señalado que debería quedar prohibida de forma expresa sobre todo la participación a aquellas entidades o empresas que pertenecen a estos grupos empresariales que pueden alcanzar una cuota de mercado importante, ¿no? Sobre todo en los mercados relacionados a la generación, transporte y distribución de comercialización. Por lo tanto, evitar pues eso, que ejercen esa posición de dominio en este tipo de actividades. Como mencionaba al inicio, ha habido mucha imprecisión en determinados términos a lo largo del Real Decreto, sobre todo en el término de autonomía y control efectivo. Vemos que ambas comunidades energéticas conservarán esta autonomía con relación a sus socios o miembros y estarán efectivamente controladas por ellos. Pero se entiende que incumple cuando se atribuye una posición de dominio ante el resto de las personas socias o miembros y reúne el 51% de los votos. Bueno, pues aquí nosotros lo que sugerimos a lo largo del texto en varios articulados es que se acote y se precisen sobre todo estos términos de autonomía y control efectivo, ¿no? Con relación a estas comunidades energéticas y planteamos sobre todo una reducción de ese porcentaje a un 20% de los votos que pueda reunir un miembro o socio para no ejercer una posición de dominio frente al resto de socios o miembros de las comunidades energéticas. Los criterios de proximidad, que sobre todo que se establecen en las comunidades de energía renovables. Bueno, pues aquí establece una serie de criterios, sobre todo en función del número de habitantes, del ratio de kilómetros a la redonda. En fin, bueno, aquí sugerimos también que haya una revisión de estos criterios de proximidad o refinición de esos criterios que se establecen en función de la proximidad de los proyectos energéticos de las comunidades para atender a la causística y dar cabida a todas las comunidades energéticas que vemos que hasta ahora se han puesto en marcha muchas comunidades energéticas y que no había una regulación. Entonces, bueno, salvo que en el caso de la comunidad de energía renovable, que sí que había una parte de la transposición, pero no completamente. Entonces, que se permita dar cabida a toda la casística actualmente que tiene lugar el panorama para evitar, bueno, que aquellos proyectos que hayan ido avanzando o se queden fuera de este proyecto de real decreto. Y bueno, en definitiva, también en cumplimiento con esto, pues que se elimine sobre todo este último párrafo que se refiere pues a esa fragmentación artificial de los proyectos para cumplir con los criterios anteriores y que tampoco aquellos proyectos que están en distintos municipios para ampliar el ámbito de una comunidad de energía renovable, pues que tenga la obligación de constituir comunidades independientes, ¿no? Trato discriminatorio a estas comunidades de energía renovables. Bueno, pues aquí vemos que a la hora de la transposición de la directiva se establece todo el criterio. Hemos dicho que hay mucha literalidad en la transposición que se hace a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, omite que sean gestores de redes de distribución la posibilidad que se plantea a estas comunidades de energías renovables. Por tanto, sugerimos que se incorpore este aspecto de tal forma que puedan ser gestores de redes de distribución de la zona y que así garantizar pues la interconexión eléctrica, la seguridad y la calidad del servicio de suministro eléctrico. Vemos también que hay una deficiencia en la determinación de cuáles son los beneficios económicos, sociales y medioambientales de las comunidades energéticas. Están hablando solo en dos párrafos concretos, sobre todo en las comunidades de energías renovables y comunidades de energía, de comunidades ciudades de energía. Hablan de beneficios económicos para reducción de los costes de energía, desarrollo de actuaciones conforme al objeto social, inversiones en mejora medioambiental, ¿no? Del entorno y desarrollo social de la localidad donde desarrollan sus actividades. Bueno, pues vemos que esto necesita un desarrollo mucho más extenso de los beneficios que pueden aportar las comunidades energéticas, ¿no? Hemos visto que son una figura importante, un instrumento importante, entonces los beneficios deberían ampliarse y desarrollarse, sobre todo en este tipo de propuestas normativas que tienen de carácter reglamentario que deberían establecer un ámbito más extenso a la hora de desarrollar esos beneficios que se profesan de las figuras de las comunidades energéticas. Por lo tanto, nosotros para aspectos que deberíamos, que se deberían desarrollar en el Real Decreto o a futuro Real Decreto, es impulsarse sobre todo la eficiencia energética, el ahorro y las energías renovables, sobre todo de cara a favorecer sobre ese modelo energético que se profesa, que sobre todo con las comunidades son unos instrumentos básicos, y luchar contra el cambio climático. Y también aquí en el tema de los derechos de los socios o miembros de ambas comunidades. Vemos que debería extenderse más un poco el desarrollo normativo de esa participación de la ciudadanía o de los consumidores en estas comunidades energéticas. Vemos que se limita a unos párrafos muy concretos y la figura de las comunidades energéticas debe garantizar una mayor participación ciudadana. Estamos hablando de empoderar a esa ciudadanía, de dotar al consumidor del papel activo en la transición energética, y ahora tenemos encima de la mesa la posibilidad de que estas comunidades energéticas sean un instrumento adecuado para empoderar a esa ciudadanía. Por lo tanto, vemos que también deberían modificarse o extenderse más estos derechos o beneficios de participación ciudadana. Ahí he puesto lo mismo con respecto a los consumidores vulnerables. Creo que la propia propuesta de Real Decreto solo hace referencia en la parte expositiva a esos mecanismos para combatir la pobreza energética. Bueno, pues habrá que establecer medidas mucho más allá de las que ahora mismo hay, que no hay más que este articulado, con medidas que reinviertan en beneficios sociales para estos colectivos vulnerables o sobre todo mecanismo para combatir esta pobreza energética a través de las figuras de las comunidades energéticas. Ofrecer herramientas también de formación o información que puedan garantizar esos procesos de participación ciudadana y también establecer algunos mecanismos de cesión de espacios públicos a la participación de estos colectivos, pero que reinvierta sobre todo en beneficios de los propios colectivos vulnerables del entorno donde se desarrolla la comunidad energética o beneficios para esos colectivos vulnerables en los que se desarrolla. Y también una precisión es cuando el derecho a participar de las comunidades de energías renovables cuando habla de los consumidores finales. Bueno, pues hace una referencia muy genérica a esos consumidores finales, incluidos los domésticos, que tienen derecho a participar en esta comunidad. Pero aquí tenemos una problemática y es que el concepto de consumidor final, según el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, es mucho más amplio que el concepto que se está dando a consumidores finales de energía de la ley del sector eléctrico. Y aquí hacemos una relación un poco a esa directiva, ¿no? Porque hablaba de la ciudadanía, que hablaba del papel del consumidor, pero también del consumidor. Por lo tanto, sugeríamos en las alegaciones que los únicos que pudieran participar en esa comunidad de energía renovable sean los sujetos definidos como consumidores finales de energía, que son los que están contemplados en la ley del sector eléctrico, excluyendo al resto de sujetos enumerados en el artículo 6 de la ley del sector eléctrico. Y en consonancia, bueno, pues que se suprima este artículo referido aquí abajo que indico. Y bueno, ya para último, pues se habla el Real Decreto también de esa declaración responsable del cumplimiento de una serie de requisitos, pues para ser una comunidad energética. Bueno, pues que debe ser con carácter previo al comienzo de la actividad. Vemos que debe ser un modelo de declaración responsable común y que sea público y que se presente sobre todo ante ese organismo competente que corresponde a la comunidad autónoma, ¿no? Y también hablábamos de... Se hablaba de desarrollar un registro actualizado y controlado. Bueno, pues nosotros sugerimos que seas siempre a nivel nacional. La preferencia es a nivel nacional, salvo que en el ámbito de las comunidades autónomas, bueno, pues tengan competencias para creación de ese listado a nivel regional de las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas, comunidades ciudadanas de energía. Pero si bien cuando se establezca este registro, en el caso de haber comunidades autónomas, bueno, pues debe haber una estrecha comunicación entre ambos registros y en aquellas comunidades donde no tengan la posibilidad de registros autonómicos, pues tengan que estar a nivel nacional. Por lo tanto, la conveniencia es siempre que haya un registro nacional donde puedas ver con búsquedas a nivel autonómico dónde están las comunidades energéticas en ambos casos. Y también la publicidad, ¿no? El ministerio debe llevar un listado público actualizado para que cualquier usuario que quiera participar en una comunidad energética de su territorio, pues conozca un poco las comunidades energéticas que haya actualmente. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen. Me ha parecido súper interesante tu presentación. No sé si es mejor que intervenga ahora Germán o María José. Todo seguido y luego destinemos unos 10 minutos o un tiempo de margen para comentar aspectos de vuestras ponencias. Germán, cuando quieras. Pues estupendo. Tu turno. Gracias, Elisabeth. Agradecerle agradecerle primero la invitación a Yudescope. Ha dicho, me le puse que era la decimoquinta. Pues sí que llevamos unas cuantas. No sé si desde la primera, pero llevamos unas cuantas. Y es verdad que presencialmente a mí me gusta más porque hablar así a la pantalla, pues para exponer algo y no es lo mismo. Bueno, os veo las caras, pero no es lo mismo. Pero bueno, así es verdad que la gente, pues también, pues no tiene que desplazarse, etcétera. En fin. Lo que ha comentado Carmen me ha ido muy bien. Es que nuestras alegaciones también van en línea con lo que ha expuesto ella. Somos socios de YSPACO, somos cooperativas y sobre todo pues apostamos por la forma jurídica cooperativa como la más idónea. Y entendemos pues que esto se tendría que ver reflejado de alguna forma en la propuesta del Real Decreto y una vez se publique, pues de alguna forma que aparezca la palabra cooperativa. También, como comentaba Carmen, pues es que creo que llevamos, no creo, no, llevamos dos años de retraso respecto a lo que establecían las directivas europeas para que se transpongan a nuestro ordenamiento jurídico. Pero dos años y contando. Hay que decir, lo que ha salido ahora es una propuesta y aún no se ha publicado, efectivamente, el Real Decreto. Y realmente, pues este concepto de Comunidad Energética, pues que ahora parece tan novedoso, pues es el que encaja perfectamente con el modelo y las actividades que llevamos desarrollando las cooperativas eléctricas, al menos en la Comunidad Valenciana, pues desde hace ya un siglo. En cuanto, bueno, aunque los Estados miembros pueden decidir qué fórmulas jurídicas pueden ser consideradas como energéticas, pues es que es verdad que las condiciones que establecen ambas directivas es que coinciden exactamente con las características que le son propias a las cooperativas. Y eso es la mayor reivindicación que yo creo que nosotros hacemos en nuestras elevaciones, cualquier espacio, es que tiene que aparecer la palabra cooperativa. Es verdad que se están constituyendo también asociaciones que de alguna forma, pues también son reconocidas como comunidades energéticas. Pero si queremos ir un poco más allá, es verdad que la cooperativa luego te da mucho más juego para desarrollar otro tipo de actividades y es posible que la asociación en un principio pueda ser más fácil, su llevanza y tal, pero bueno, al final la cooperativa da mucho más juego. Hablando un poco a largo plazo, no solo para quedarse igual en un autoconsumo colectivo, que es lo que él está haciendo ahora, sino llevar muchas unas actividades que tiran alrededor de la centenera energía, yo creo que una cooperativa luego va todo más rodada. Entonces, bueno, la palabra cooperativa entendemos que desde que aparece de alguna forma en este Real Decreto, ya no exclusivamente que fuera esa figura jurídica, pero sí pues la más idónea, como comentaba Carmen, y en este sentido también con la modificación de la ley estatal de cooperativas, que no sé si al final se publicará con todo lo que ha pasado, pero sí que ya había un articulito que efectivamente pues habíamos conseguido modificar en el que hablaba de que las cooperativas eran comunidades energéticas y se trata un poco de eso, de que cuando la gente vea estos textos, también pinche la cooperativa y vean pues que es la fórmula jurídica perfecta para llevar esta a cabo. En fin, ¿qué más? Pues también lo que comentaba Carmen, pues es que el legislador tendría que haber sido mucho más ambicioso y podría haber sido mucho más ambicioso y además abordar ciertos aspectos con mucha más precisión. Es que se ha limitado a coger el texto de las directivas y básicamente pegarlo en la propuesta de Real Decreto. Me estaba en una reunión hace tiempo sobre también antes de que, bueno, preparando el tema de las alegaciones y ahora no recuerdo exactamente quién, pero hizo la comparativa cogiendo los textos de las directivas y lo que estaba en la propuesta de Real Decreto y es que un 80% era un copia pega. Es que yo creo que el legislador tendría y podría haber ido más allá. Veremos y esto es el inicio y luego pues bueno, se va definiendo con mayor precisión, pero bueno, llevamos mucho tiempo esperando esto y era lo mínimo que le pedíamos era pues algo más, un corta pega. Un corta pega que, por ejemplo, tenía que definir conceptos muy concretos. O sea, el control efectivo, lo comentaba Carmen, el tema de la autonomía, el tema de la proximidad, que yo exactamente no sé, el legislador es muy complicado en los criterios causados. Yo creo que se podrían de alguna forma pues homogenizar o hacer algo más sencillo. El tema de los beneficios sociales, medioambientales, económicos. Bueno, precisar estos conceptos con más detalle para que realmente sepamos que es una comunidad energética y no se huelen seguro comunidades energéticas. Comentaba también Carmen con el fin de asegurar pues la autonomía y el control efectivo. Es que no parece lógico que la propuesta del Real Decreto pues establezca que un socio pueda reunir más de la mitad de los huevos de toda la comunidad energética. Es que esto realmente no es una comunidad energética y está plasmado así en el proyecto. Yo creo que esto es algo que habría que modificar. Carmen hablaba del 20%. Bueno, a mí me parece una cifra razonable, pero desde luego no el 51 creo que hablaban o que no tenga más del 51. Al final una persona no puede dominar una entidad de este tipo. Al final se trata de esto de hacer comunidad y que todos puedan participar. habría que reducir ese porcentaje o incluso inclinarse por el principio cooperativo de gestión democrática de una persona a un voto. Nosotros lo tenemos así en las cooperativas sociales de la federación y es que al final un socio tiene un voto. y llevamos 100 años. Hablaba también Eliseth al principio cuando presentaba a introducir la cooperativa de Meliana. Bueno, Meliana es una asociada más de la federación de cooperativas eléctricas y precisamente este año cumple el centenario. Y en ningún momento se ha planteado que un socio pueda tener más porcentaje de votos que otro ya han funcionado así y los años que les quedan por delante. ¿Qué más? Bueno, pues la definición de proximidad. Lo que comentaba también antes, que se opta por criterios confusos que dependen del tamaño de los municipios y es que además pueden generar dificultades a determinadas iniciativas. Yo lo veía también, ahora no recuerdo exactamente, creo que era una cooperativa que lo comentaba de Cocentaina y bueno, que no podía ir al Coy, estábamos cerquita porque ya traspasaba el tema municipal. Bueno, en fin, es que yo creo que se tendría que revisar y clarificar este concepto y además explorar otras alternativas. O sea, yo creo que habría que establecer una distancia concreta aplicable a todos los casos. Con eso yo creo que se podría funcionar. En fin, bueno, es una propuesta, veremos al final cómo queda cuando se publique en el BOE. Lo que comentábamos también antes, el tema de los beneficios sociales, medioambientales y económicos para los socios en lugar de generar ganancias financieras. Bueno, esto es un copia pega en la directiva, pero es que realmente tiene que ser así. Y es que esto significa que los ingresos de esas actividades que realice la comunidad se deben utilizar para proporcionar esos servicios a sus miembros, para promover actividades de la propia comunidad, para impulsar iniciativas socioeconómicas o para reducir la factura de energía. Pero no para que unos pocos hagan negocio. Y entonces yo creo que este criterio se tendría que haber de alguna forma explicado con mucho más detalle. O sea, y que no se metan, lo que comentaba antes, pues eso, seguro comunidades energéticas que al final, pues lo que quieren es hacer negocio al calor de las ayudas y las inversiones que todos hemos visto, pues que durante este tiempo están convocando. Y es que estamos ante una oportunidad que llevamos esperando más de dos años y, bueno, nos sabe a poco esta propuesta de Real Decreto y vemos que, bueno, que podrían haber de alguna forma desarrollado esto de un poco, pues con un criterio más a largo plazo. Se tiene que exigir más, desde luego. Es un primer paso, pero es necesario, pues para que estas comunidades energéticas, pues de alguna forma perduren en el tiempo y que esta legislación, pues, elimine, pues, barreras existentes que nos estamos viendo y que de algún modo, pues, no se ve en cierto modo, pues, que esta propuesta, pues, solucione gran parte de los problemas que tienen, también problemas con las propias distribuidoras. Bueno, pues, que realmente hay muchas comunidades energéticas paradas porque no pueden conectar sus instalaciones porque las distribuidoras, pues, van a su ritmo. No nuestras cooperativas, que también son distribuidoras, de hecho, con las cooperativas no tienen problemas en este sentido del tema de conectar las instalaciones de los socios. Poco más, yo me espero un poco, pues, a ver si alguien también tiene alguna consulta para ir concretando y no dispersarme más y luego, pues, podemos seguir comentando. ¿Elisabeth, no te escuchamos? ¿Elisabeth? Sí. Sí, voy ahora. No podía activar el audio. Bueno, gracias Germán por tu intervención. Yo creo que los dos coincidís, ¿no? Que lo deseable sería que se aceptasen vuestras alegaciones en el sentido de que se hiciera una mención, al menos en el texto definitivo, una mención específica a las cooperativas, ¿no? No sé si es una cuestión de fe o qué, o tenéis informaciones que sí que se va a aceptar. No sé si cerrarlo únicamente, porque, por lo visto, ¿no? Pero, al menos que se haga una mención a que las cooperativas pueden ser ese vehículo idóneo para vehicular la redundancia a las cooperativas en las comunidades energéticas. Pero yo tengo una duda que me gustaría trasladaros a ver qué pensáis. Yo lo tengo claro, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Como sabéis, la ley de cooperativas, cuando regula las cooperativas de consumo, hace referencia en ese artículo 88, famoso, infine, a que pueden ser socios las personas físicas y entidades que tengan el carácter de destinatarios finales. Y esto es así, como sabéis, porque cuando se aprueba esta ley de cooperativas, pues se toma como referencia la ley de consumo, que tenía un concepto muy parecido de consumidor. Pero luego la ley de consumo evoluciona, evoluciona el concepto de consumidor y usuario y, sin embargo, la ley de cooperativas no lo hace. Y, claro, esto nos lleva a que los conceptos no son actualmente sinónimos o, al menos, no coinciden plenamente. Entonces, la duda que os traslado y que me gustaría conocer vuestra respuesta, porque será clave para conocer si las cooperativas eléctricas, en particular, las cooperativas eléctricas pueden ser vehículo para las comunidades energéticas, puede integrar en una cooperativa de consumo una persona jurídica como socio que utilice la luz para su despacho, para su proceso de producción, puede ser socio. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto y luego lo hablamos y María José también, si quiere intervenir, porque es una duda que hemos planteado muchas veces. ¿Qué pensáis? Yo le estaba echando un vistazo. A ver, supongo que, no sé si hablas, Elisa, de la ley estatal. De la ley estatal, sí. Como nosotros nos regimos con la ley autonómica, yo le estaba echando un vistazo al artículo 90, que, por cierto, con la nueva modificación que se ha publicado hace un par de meses y que llevamos detrás también a través de la Confederación, sí que hay un articulito que nos beneficia mucho a las cooperativas de consumo, que es que ya no tenemos que crear secciones para realizar la actividad de producción, que eso era algo que solo parecía que estaba aquí en la comunidad de Encierra y ninguna otra legislación autonómica. Y, por otro lado, estaba mirando todo el tema de quiénes podrán ser socios de estas cooperativas. Y, efectivamente, te dice, pues aquellas personas físicas o jurídicas, en este caso, las cooperativas nuestras en los estatutos también pueden ser socios jurídicas, como el despacho que comentabas con esto podría ser, que tengan carácter de consumidores. Yo entiendo que esas personas jurídicas sí que tienen el carácter de consumidores de conformidad con el estatuto de consumidores usuarios de la comunidad alejiana. Yo el problema creo que igual lo veo con aquellos que son autónomos, más que con las personas jurídicas como tal. Lo digo adaptado al tema de que sean considerados también consumidores y también, a su vez, socios de la cooperativa. O sea, esa podría ser un poco que a ella tuvimos y también a través vuestro, del Judesco, con Gema, hicimos un par de estudios en el que se relacionaba también este caso. Lo comentamos con el registro de asociaciones de aquella comunidad alejiana y era el problema que lo veía, sobre todo era con el tema de los autónomos. Pero, en principio, sí, nosotros tenemos socios de personas jurídicas que, sin problema, tienen los mismos derechos de obligación que cualquier otro socio de personas físicas. No sé si igual podemos ir al detalle y a vosotros. No, es que lo digo porque, como sabes, las CER, ahí pueden participar personas físicas, pymes, entidades locales, en las CCE, incluso grandes empresas, siempre y cuando, como sabéis, no tengan el control efectivo. Por tanto, me interesaba conocer vuestra postura al respecto de eso o vuestra realidad práctica de quiénes son vuestros... Nosotros, al final, la realidad práctica, sí que es cierto que están ahora las cooperativas haciendo modificaciones estatutarias, pero tiene que ver más con el tema de la producción que he comentado antes. O sea, antes en los estatutos nuestros nadie producía porque tenía que crear una sección. Sí que es verdad que alguna creó sección, pero ahora sí que se está haciendo. Pero, realmente, nosotros hemos ido... nos han concedido ayuda a la salida y con el tema de la implementa. Y ya han visto, es verdad que no está el real decreto este, y lo han hecho a través de las directivas o las bases de las convocatorias, pero no hemos tenido que hacer ninguna modificación estatutaria a las cooperativas, siempre para ser reconocidas como tal, y nos han concedido este tipo de ayudas. Así que, en principio, por ahora, pues vamos a funcionar igual y sí que aceptamos este tipo de personas jurídicas. Ya el tema de los autónomos, ya lo veo un poco que habría que investigarlo con más detalle. Pero, personas jurídicas, sí, eso sí. Y, Carmen, no sé si quieres añadir algo más. Gracias. Bueno, sí que es verdad que... a ver, no podemos equiparar... Ya lo comentaba un poco anteriormente en el caso de la SER, pero es verdad que no podemos equiparar el mismo concepto que está el concepto de consumidor, que abarca mucho más allá en el término de la normativa de protección al consumidor a nivel nacional, que especifica sobre todo el tema de consumidores vulnerables, que en el caso de consumidores finales, que está hablando, digamos, esta transposición de las directivas. Entonces, aquí están incluidos los consumidores domésticos, o sea, habla de consumidores finales. Por eso nosotros hacíamos esa puntualización de aquellos consumidores finales de energía, hablando también no solo del consumidor, de consumir el suministro eléctrico, sino también de producir, que es lo que comentaba Germán, que también está abierto a un concepto mucho mayor, que es lo que plantean las directivas. Entonces, bueno, aquí el concepto de consumidor no se limitaría al texto tal cual como está el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino estaríamos hablando de la especificidad, digamos, del sector eléctrico, que son los consumidores finales. Y luego es verdad que también es verdad que en las comunidades de ciudadanas de energía habla también de esos consumidores finales, incluidos los domésticos, y al final de todo dice siempre y cuando, en el caso de las empresas privadas, su participación no constituya su principal actividad comercial o profesional. O sea, ya lo puntualizan en el caso de las comunidades ciudadanas de energía, o sea, que tengamos esto en cuenta. Muy bien. Yo, si me permitís, que había levantado la mano. Sí, yo, claro, me voy al concepto. Yo sé, era una de las dudas que tenía siempre. Porque, claro, desde la perspectiva de derecho mercantil, siempre hemos considerado el concepto de consumidor final como aquel que, pues, es eso. Es decir, no utiliza un producto para luego rehacerlo, revenderlo y demás. Ahí limitamos la mercantilidad de la compra-venta, por ejemplo. Entonces, cuando tú te vas a ese concepto de personas, consumidores y usuarias, te dicen expresamente que son las que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Entonces, claro, esas son las dudas. Tenemos una excepción con la regulación de las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas de energía que expresamente recogen la posibilidad de incorporar pymes, ¿vale? Y seamos muy estrictos en ese concepto de pymes, porque yo creo que es fundamental, porque precisamente estamos protegiendo a los pequeños consumidores y a las pequeñas empresas. Entonces, claro, me choca con mi teoría, con todo lo que yo había estudiado hasta ahora, porque no casa bien el concepto de consumidor clásico con el concepto de consumidor a los efectos de las comunidades energéticas. Y yo no sé si preguntarle directamente a Pilar, que está por aquí, a Pilar Montes, que es de Compañía de Derecho Civil, para que nos aclare o que nos incorpore alguna cosa más. No sé si podrá hablar o no. Y si no, lo dejamos para otra ocasión. Una puntualización, porque esto es tal cual una transposición de la directiva. O sea, es lo que pasa que en este caso tendríamos que ver cómo esos términos que establece la directiva se transponen a nuestro ordenamiento jurídico. Y en este caso, consumidores finales, según nuestra propia regulación, habría que ver los consumidores domésticos, que yo lo asocio más al consumidor término de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y consumidores finales a todo el resto de términos que establece la... Necesitamos aclaraciones. Eso es evidente. María José, me preguntabas, ¿me oyes? Sí, 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 sí. A ver, siento a lo mejor discrepar de algunas de las afirmaciones. A ver, tanto en el texto refundido de la Ley General de Defensa como en el Estatuto de Consumidores de la Comunidad Valenciana, en ambos el concepto es semejante y es persona física o jurídica que actúe en un ámbito ajeno a la actividad empresarial o profesional. Evidentemente pueden formar parte personas jurídicas, asociaciones... Ahora, ¿una empresa o una sociedad de responsabilidad limitada? Yo creo que no. Pero vamos, precisamente porque nunca podría ser consumidor, lo mismo que no podría ser consumidor un empresario individual que es el autónomo. El autónomo no deja de ser un empresario individual. Entonces, bien, a lo mejor si la norma especifica que incluye, además de a los consumidores, a otras personas, como en el caso que nos decía María José, en ese caso, por supuesto, estaría legitimado. Yo creo que sí que estaría justificado que las pequeñas empresas formaran parte. Lo que tiene que hacer es el Real Decreto decirlo expresamente. Y lo podría hacer porque la transposición de las directivas permite ampliar a los estados el ámbito subjetivo de aplicación. Y por lo tanto, creo que lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Pero tiene que hacerlo. O sea, no basta con que ponga consumidor para que podamos incluir al esto. Yo creo que debería decir consumidores y además pequeñas empresas o además cooperativas. No sé, creo que debería especificar. Y en ese sentido debería de ser más precisa para poder ampliar el ámbito subjetivo de aplicación. Vamos, esa es mi opinión. Es que no soy civilista, soy civilista, no mercantilista. Y entonces se me tiene que anotar en algo. Sí, bueno, gracias, Pilar. Si os parece, hay algunas preguntas en el chat. Bueno, antes de darle paso a Víctor, que ya lo tenemos con nosotros. Bueno, creo que no son preguntas directamente. Creo que es felicitaros por las ponencias. A mí me gustaría profundizar, sin embargo, Iván nos dice que le gustaría profundizar sobre, en cuanto al tema del control efectivo. El hecho de poder reducir los porcentajes de control, ¿no pensáis que, por ejemplo, en el caso de comunidades energéticas promovidas y participadas por entidades públicas, puede tener un efecto contrario al que se pretende con esa reducción en cuanto a los porcentajes de control? Esta es la pregunta que traslada Iván. Iván García. Iván Docasar. Ah, Iván Docasar, perdón. Sí, bueno, entiendo que será Iván. Sí, entiendo que es Iván, sí. No, yo ahí ya le doy la palabra a Carmen, porque yo tengo mi propia opinión. Pero a Carmen y a Germán. Vamos a ver. Yo sigo diciendo que el proyecto que se presenta está muy limitado y los términos tal y como lo establecen con estos porcentajes no deberían quedar así, porque al final, bueno, nos tenemos la preocupación de que sea asumido la posición por un socio que mayoritariamente influye frente al resto. Entonces, esos porcentajes, ponerlos al 51%, tal y como establece el Real Decreto, para nosotros es excesivo, o sea, no se puede quedar el control. Ahora bien, el propio Real Decreto está muy limitado a la hora de determinar qué significa ese control efectivo, ¿vale? Más que en estos porcentajes y en los términos de autonomía. Volvemos a decir, habría que desarrollarlo mucho más. Son demasiado imprecisos y debería trabajarse mucho más, porque estamos hablando de una norma que va a desarrollar unas figuras energéticas. Entonces, ya no se trata de la transposición, trasladar los términos, sino adecuarlos a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ese término de autonomía a nivel práctico, lo que queremos es que estas figuras permitan desarrollarse a nivel nacional, pero que también no estén controladas por un grupo determinado o una persona determinada. Entonces, bueno, eso habrá que atarlo y bien atarlo a la hora de ver qué control efectivo se ha realizado en el término de la autonomía de los socios. Gracias, Carmen. José, también te pregunta algo muy concreto, que es si puedes profundizar un poco sobre la figura del prosumidor y cuál es la visión de Ispaco al respecto. Que lo has mencionado en una de tus diapositivas. Bueno, lo que he mencionado es simplemente que la directiva tiene en cuenta también la figura del prosumidor. Nosotros no hemos profundizado mucho más allá, pero es verdad que tenemos que tener en mente cuál es el propósito final de estas directivas. Es que se trate de una mayor participación de la ciudadanía y hablaban de construir, producir, compartir la energía. Entonces, el prosumidor ahí también tiene que jugar un papel fundamental y yo creo que con la figura de las comunidades energéticas debemos dar salida a esa figura del prosumidor que tanto también se está implicando a nivel de la Unión Europea. Entonces, tenemos sobre la mesa un instrumento que es esta normativa que podemos modificar ahora o perfilar para dar más impulso a esta figura del prosumidor. Entonces, vayamos más allá. No nos quedemos simplemente en la transposición tal cual de estas directivas, sino que se impulse mucho más esa figura del consumidor y del preconsumidor que todavía no está tan desarrollada en la mentalidad ciudadana. Y bueno, puede ser una parte positiva. Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias, Germán, por vuestras ponencias. Doy paso a María José porque creo que ella tiene al siguiente ponente. Vale, genial. Luego, como seguirán surgiendo preguntas, las dejamos para el final. Una vez, perdón, hablen los compañeros de NERCOP y de la Fundación de Renovables. Bien, tenemos ya a Víctor. La verdad es que es un lujo contar con él. A Víctor Mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!